¡Querido! ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo andas tú? Bien, déjame arreglar ahí un poco para que nos veamos bien, porque si no me salgo como medio descogotado. ¿Cómo estás, Majuanta, tu tiempo? ¿Cómo me veo? ¿Me veo bien? Divino. Esto es un rollo, porque entonces uno encuadra sin tener al otro amigo, y entonces después, cuando viene el otro amigo, a veces te cortan la barbilla, a veces te cortan aquí arriba. No, y después cuando lo subís, uno queda como con la cabeza por acá. Sí, ahí estoy. Ahí estás bien. Ahí estoy, ahí estoy. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo andas tú, amigo? Bien, acá en la casa, tranquilo. Estaba recién mirando un poco el noticiero. ¿Cómo estás pasando la pandemia? Espectacular. En la casa encerrada. ¡Ay, mira, se conectó Leandro! Le mandamos un abrazo, mi amigo. Hola, Alejandro. ¿Tú te acuerdas que habías preguntado con él? Sí, claro. Ahí se conectó. Mira, nada, acá en la casa, muy tranquilo, muy relajado, la verdad. He tenido tres meses espectaculares como de vacaciones, porque no he podido viajar a México. Yo me iba para allá para trabajar en Hoy, y me tocó cancelar el viaje, obviamente, por cuestiones de seguridad y todo. Preferí quedarme acá, al menos, hasta que pasara esto un poco y bajé un poco todo el tema del coronavirus y demás. Así que nada. Mira, Magui se conectó con nosotros. Hola, Magui. ¡Ay, Magui, que se conectó, que la amo! Y la, está Paulina, ahí está, dice, hello, guapo. Oye, Quique, ¿tú sabes qué? Sí. Empecemos, como digo yo, por el principio. Dale. Ese acento... ¿Mejor hipervestido? No, 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 eso vamos después. Eso es un vestido. Ok. Mira, empecemos por el principio. Tu acento te delata. Tú eres argentino. No, chico, yo soy cubano. Ay, sí. ¿Por qué? ¿Quieres hacer un acento porteño? Sí, sí, sí. Nací en Buenos Aires. Y empecé para acá cuando tenía 25 años. Pero cuéntame de tu infancia en Argentina. Tú eres hijo único, tienes 72 hermanos. Tengo una hermana, tengo cuatro sobrinos y tengo una familia llena de primos, que son como si fuesen mis hermanos. Nada, crecí en Buenos Aires toda la vida quise ser actor. Mejor les rogaba a mi familia que me llevaran a los castings, pero mi mamá me decía que no. A todos me decían que no, que no, que no, que no, que no, que eso no era para mí, que no, que había mucha gente y demás. Y nada, y estudié comedia musical, estudié actuación, no sirvió para nada porque no aprendí nunca a bailar. Pero no soy como tú, que tú bailas súper bien. Ay, bueno, yo, gracias mi amigo. Pero yo te he dado tus truquitos y tú los haces bien, porque yo te veía en un nuevo día con Rachel y te defendía. O sea, y Rachel te asombraba, decía, ¿de dónde el argentino te acostumbró? Pero ¿sabes lo que pasa? Que lo bueno de bailar con Rachel es que toda la atención se va con Rachel. Entonces nadie me miraba a mí. Para mí era una bendición cuando me ponían con Rachel a bailar. Teníamos un segmento muy cómico que la pobre, claro, se moría de la risa conmigo, porque yo no agarraba un paso, no agarraba una coreografía, nada. O sea, nada, a mí me cuesta un montón todavía lo de las coreografías. Pero nada, me defendía, medio que sobreviví. Hice tres años, estudié en la Escuela de Comedia Musical de Julio Boca, con Tiki Pashkus, un coreógrafo muy, muy, muy conocido en Argentina, muy bueno. Y después estudié con Ana María Campoy, que también tenía baile, tenía clásico, imagínate lo que yo era en el clásico. A mí hasta me daba risa cuando me tocaba saltar así, yo ni siquiera me acuerdo. Me acuerdo que una cosa se llamaba de mi plie, no sé qué cosa más. De mi plie, de mi plie, cuando uno se agacha así con las rodillas. Sí, no sé qué hacía así. A mí me daba risa, te lo juro que... Yo me veía haciendo eso, toda la gente súper seria, yo riéndome, pero porque no pegaba a una, no pegaba a un paso. Pero nada, a tu sobreviví. Bueno, ¿cuál era el fuerte tuyo entonces en la Comedia Musical? ¿Cantando? ¿Cantas bien? No, ni cantando, ni bailando, nada. No, no, no. Pero es que a mí me sirvió mucho, te digo por qué, mirá. Porque cuando yo decidí, dije, me acuerdo que estábamos en el secundario, terminando el high school, y me habían dicho, me habían obligado como a estudiar una carrera en mi casa. Me dijeron, no, tenés que estudiar una carrera. Entonces yo decía, ¿qué voy a estudiar si a mí lo que me gusta es la actuación y que no sé qué cosa? Entonces dije, bueno, me voy a poner a estudiar periodismo. Entonces, no, bueno. Entonces digo, bueno, voy a estudiar periodismo, que se parece a la... O sea, al menos tengo una brecha ahí como para meterme en la televisión y hacer algo. Y entonces periodismo solamente estaba en las universidades privadas, y mis papás no me podían pagar una universidad privada. Tenían que ir a la estatal, a la Universidad de Buenos Aires, y en la Universidad de Buenos Aires había lo que se llamaba ciencias de la comunicación. Entonces, nada. Me anoto, hago todo, y un día se me da por acompañar a una amiga al... ¿Cómo era que se llamaba esto? Bueno, al Centro de Arte Dramático. Entonces entré y yo todo... Estaba todo encantado. Entonces regresé a la casa y dije, no, voy a... Ya decidí, quiero ser actor, no voy a estudiar comunicación. Me voy para el... Y me dicen, ¿qué es? Acá, no. Acá, si querés seguir viviendo acá, tenés que estudiar una carrera. Después, si querés, hacerte un cursito de actuación. Entonces, nada. Ahí iba, estudiaba tres días por semana en la universidad. Estudiaba como por la mañana, trabajaba durante todo el día. Y después, hacía dos, tres veces por semana, hacía lo de actuación. La cuestión es que, nada, de ahí empecé. Y empecé a hacer como publicidades. Lo de la actuación me abrió camino por el lado de publicidades que hice bastantes en Argentina, en gráficas y de tele. Ah, ¿sí? Claro. Ah, cuéntame, por ejemplo, ¿y qué decías? ¿Te recuerdas alguna que decías? No, nada. Normalmente en las publicidades no hablas mucho. O sea, en las que a mí me tocaban eran como actuando. O sea, hice una para, me acuerdo, para LG. Hice otra muy grande para Telefónica de Argentina, que yo nunca pensé que la campaña iba a ser tan grande. Y cuando la hice, fue cuando me vine para acá. Entonces, claro, hicieron como unos panfletos. No, no tengo por acá. O sea, hicieron como una foto y después las fotos empapelaron Buenos Aires y yo ya estaba viviendo en Miami. Nunca me la pude ni siquiera verla. O sea, nunca me pude poner así ni sacar nada. Oye, ¿y qué hizo tu familia que te decía que no y que después te vio en esa...? Nunca se lo pudieron creer. No, porque aparte de todo eso, en medio de todo esto, como a los dos o tres años hago un casting para Televisa. Yo me acuerdo que viajo a Europa, veo un canal que se llamaba Telehip. Entonces dije, algún día voy a trabajar en ese canal. Y yo cuando digo algo, que algo quiero, soy como medio obsesivo con las cosas. Y se verá que cuando uno decide, viste, las cosas que dice, quiero esto y verdaderamente lo siente y lo piensa y se enfoca, eso termina pasando. Y me acuerdo que en Europa dije, suena como que ahí en Europa, nada. En Europa fue un viaje casi de mochilero, un muerto de hambre. Pero, nada, dije voy a trabajar ahí. Cuando regreso a Buenos Aires, una noche, me acuerdo que como a las doce y media de la noche, prendo la tele y dice, estamos haciendo casting para buscar los corresponsales de Argentina, dice Horacio Villalobos. Y entonces al otro día, a las siete de la mañana, yo llamé al hotel y hablé con Horacio Villalobos. Dije, por qué, bueno, Horacio Villalobos, Horacio bajó. Nada, y al ratito me hicieron el casting, les gustó y quedé. Y nada, al día de hoy mi familia todavía se queda sorprendido. Porque creo que, es que la verdad que, viste, lo que pasa a veces con lo de la tele y lo de la actuación y lo de la carrera delante de cámaras, a veces uno cree que es una carrera que muchos quieren y quizás que pocos llegan. Entonces a mí me tocó la bendición de que tuve suerte o que me crucé con las personas indicadas o que fue el momento, el minuto, que justo ya me dijeron. Dos cosas, lo decretaste y buscaste la oportunidad. Lo decreté, sí, vos sabés que sí. Y tú sabes que tu familia nunca quisieron que fuera futbolista. No, mi familia, mi papá sabe lo que me dijo. Me dijo, vos tenés que ser doctor. Porque si sos abogado, vas a tener que vivir siempre en Argentina. Pero si sos doctor, vos te vas y estudias medicina y colgás tu diploma de doctor en cualquier parte del mundo y podés trabajar. Y yo decía, por dentro decía, yo no voy a poder, yo no quiero ser doctor, a mí no me gusta cortar, no me gusta ver sangre, no me gusta ver nadie. O sea, no, no me veía como eso. Pero nada, así, como yo soy tan cabezadura, me quedé por ese lado y ahí empecé, como en Televisa y eso. En Telejito. ¿Y qué fue? Entonces, ¿llegaste a hacer alguna telenovela, algún programa específico? Hice una participación, hice una participación en una telenovela, pero tres segundos y medio. O sea, nada. ¿Qué decías? Nada, nada. Entraba como para pedir trabajo a una agencia de modelos. Ya ni me acuerdo, esto fue hace como 25 años. O sea, imagínate que ni me acuerdo de la letra. Pero, y sabés que con el tiempo creo que la actuación a mí me ayudó como para desenvolverme delante de cámaras y eso, que fuera de cámaras yo soy un poco más tímido, no soy tan, vos me conocés, no soy tan así como salgo en la tele. Y eso me ayudó a desenvolverme mejor quizás al día de hoy. Todo eso que estudié, la actuación y demás. Y terminé, medio ni terminé la carrera de comunicación, porque yo me vine para acá hace cuatro años casi. Quique, vamos a parar un segundito esta conversación para reconocer la cantidad de gente que se ha conectado y que te está mandando saludos. Por ejemplo, tenemos a Giovanna, Irene Oliveira, que es el compatriota tuya. Tenemos, a ver, ah, bueno, Guanapo 28 me está diciendo, Majuan te ve fabulosa, has de que ha salido un montón. Guanapo, ahí la llego y te explico por qué. Porque todo el mundo en la pandemia ha comido, comido, comido. Y yo dije, qué va, yo no voy a pasar por eso. Y me ha servido bien, porque si no estaría, no me tienen que ir a mamá. También tienes a Maribel, Cecilia de YouTube. Ahí está Iván, Iván desde Los Ángeles, saludos. Marisa Parisi también. No, Marisa Parisi, es mi mamá. Ah, la Maris. Es la Maris. La Maris. Después vamos a hablar de la Maris y todo un personaje. La Maris es un personaje. A ver, Ale y Noemí. O sea, Melina y Zambrano. Muchísima gente que, mira, a ver, te están mandando saludos. Ahora cuéntame, ¿por qué decías tú venir a Miami? Decido, a ver, ¿qué pasó? Resulta que yo empiezo, me llaman para un proyecto en Televisa. Un programa que iba a tener finalmente, porque habían habido varios intentos de hacer programas y después se caían. Entonces, nada, finalmente me llama Televisa y me dice, bueno, vas a tener tu programa una vez por semana en Telehit solo desde Buenos Aires. Te toca producirlo, hacerlo. Todo contento. Yo como desde octubre planeando todo. Empezaba como en febrero el programa. Y en esto hay cambio de gobierno en Buenos Aires. O sea, a mí siempre me pasa una cosa rara con la televisión. Hay un cambio de gobierno. ¿Y qué pasa? Ahora empieza la gente como a manifestarse, marchas, cacerolazos, se prendían fuego lugares. Lo que está pasando, casi como lo que pasa ahora, sí, había mucha violencia en la calle. Entonces me llaman de Televisa y me dice, el que era jefe mío, me dice Lalo Marrón, me dice, mira, todo bien, pero ¿sabés qué pasa? No te podemos tener desde Buenos Aires, vos presentándome una nota con Ricky Martin y se está viniendo el país abajo y las cosas están difíciles y las empresas se están yendo y demás. Y yo en ese momento me acuerdo que decía, Dios mío, ¿qué hago ahora? Entonces, nada, me dicen, te vamos a pagar, yo ni siquiera había firmado todavía un contrato, o sea, con Televisa bien. Claro, me dicen, te vamos a pagar tanta cantidad de dinero por todo lo que trabajaste, pero vamos a ver. Yo dije, pero ¿cómo? ¿Será que...? Hasta aquí las clases. Exacto. Entonces me dicen, bueno, pero entonces ¿será que lo movemos para febrero, marzo? No, 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 se van todas las compañías, no te podemos prometer nada. Yo dije, en ese momento decía, ¿qué hago ahora? Imagínate, diciembre en Argentina, empezaba el verano, todo el mundo se iba de vacaciones, el país se había venido abajo y me acuerdo que yo había estado acá en Estados Unidos estudiando inglés por un año, entonces dije, bueno, ¿será que tengo que volver a Miami? Porque tampoco podía cobrar el cheque que me habían mandado porque la cantidad era muy alta, porque los bancos no aceptaban los cheques, porque si me pagaban en dólares, en lugar de tomármelo a 1.40, como ya estaba el dólar, me decían que quizás me daban la mitad de lo que valía, entonces yo decía, ¿qué voy a hacer ahora? Imagínate. Y también mis papás se habían separado y tenían muchas cosas que pagar en la casa, entonces dije, bueno, lo que toca ahora es venirme a Miami. Y me vine a Miami y dije, bueno, lo de la tele ya fue, quedó ahí, dije, en algún momento volveré y empecé a trabajar en una de estas cosas que me perdí, encontré trabajo en Coral Levos, cerca de donde tú estabas, en Ponce de León y Giralda, encontré trabajo en Bérez, en la Provence, entonces encontré trabajo ahí y empecé a trabajar por 6 dólares con 50 la hora, nada, y atendía a la gente, tenía un montón de clientes famosos, ¿eh? Oye, ¿de qué año exacto estamos hablando? Estamos hablando del 2002, del 2002. una cosa aquí que, tú dices que tu papá se divorciaron, ¿tú te llevas con los dos, con tu papá? Sí, me llevo con los dos, me llevo con los dos. Con la Mari tú eres muy, muy con tu mamá. No, con la Mari, obviamente tengo adoración, porque es todo, con la Mari hablo cada 5 minutos. Pero nunca te hablo, ¿Nunca te hablo con tu papá o así hablar de tu papá? No, no posteo tanto, porque, viste que a veces los padres no, o sea, hablo con él, hablo una vez por semana, dos veces por semana, ahora más que nunca, tuvimos un tiempo como distanciados, pero, no, nada que ver una relación con la otra, o sea, con la Mari, me llevo muy bien con mi papá también, pero con la Mari son muy pegados, yo creo que no tengo una relación así, tan pegado con alguien como con ella, o sea, sí, la Mari es todo, sí. Entonces, nada, y ahí me viene. ¿Por qué es tan importante para ti tu mamá? No me hagas llorar. Yo no quiero que tú llores, lo que pasa es que a mí me interesa saber de la gente, y veo que tu mamá es muy importante para ti, es como una novia, la llevas a todos lados, siempre está contigo, entonces, ¿por qué es tu mamá tan importante para ti? Es porque me divierto muy, o sea, es que, nada, mi mamá ha estado todo el tiempo conmigo, en las buenas y en las malas, o sea, le ha tocado salir adelante, es alguien que yo admiro mucho, quizás, ¿por qué? porque es una persona muy correcta, muy, muy formal, nunca se mete en chismes, ¿viste? Cuando es un ejemplo, la verdad que es alguien súper honesto, muy trabajadora, muy puntual, muy sacrificada por su familia, siempre son primero los demás, o sea, tiene muchas cualidades buenas, y como se ha portado tan bien conmigo en la vida, lo mínimo que yo puedo hacer es devolverle un poco de todo eso, de todo eso que ella ha hecho por mí. Tú dijiste que en las buenas y en las malas, ¿en las malas como en qué momento? Y en las malas, y en un punto, bueno, sabes, antes, meses antes de que saliera lo de Televisa, nos quedamos sin un centavo, y mi mamá se había separado, a mí, que yo ya estaba haciendo cosas y demás, me tocó salir por la calle a vender tortas, y la pobre me la hacía, y salía, o sea, a vender tortas negocio por negocio, o sea, me acuerdo en la avenida Santa Fe, para los que conocen Buenos Aires, es una avenida súper importante, yo ni cuento esto, la otra vez Maggie me sacó una parte, ahora tú me sacas otra, me tocó salir a vender tortas por la calle, tortas por un dólar, en un paquetito, me las hacía, las embolsábamos y salía, así, porque era una época en que no había trabajo en ningún lado en Buenos Aires, no había nada, imagínate, yo hacía una publicidad cada mil años, no era que hacía todos los días una publicidad, porque no era un modelo. Oye, ¿y vendías muchas tortitas? Vendía, vendía bastantes tortitas, lo hice, lo hice, lo hice por un tiempo, después, mira, cuando, es que a veces te pasa esto que, cuéntame cómo deseas para vender, porque yo se me mando un pocho. Yo entraba y entraba con la, tenía una bandejita, entraba al negocio y decía, mira, tengo tortas de mazanas, si las quieres, salen un dólar, una cosa así, pero enseguida me compraba, es que la gente también, entraba alguien al negocio que quizás no puede, por los negocios que la gente no puede salir allá en Buenos Aires, no es como acá que tienen el cinco minutos de break y salen, me tocaba entrar y la gente quizás no salía y la compraban, y verdaderamente Maris cocina muy bien, entonces era súper rica, después ya tenía a mis clientes como por, pero nada, yo lo he, eso es, viste que a veces cuando dicen, uno tiene que tocar fondo y decir, bueno, peor de lo que estoy no voy a estar y me toca salir, bueno, uno hace eso y te tocas, y no que hacías, me moría de hambre, me tocó hacer algo, me tocó hacer algo. Frank dice, lo bueno que tiene esto es lo malo que se está, poniendo. Exacto, y nada, y me tocó y después entré en el Baker y cuando llegué acá y trabajé por, por, por siete años, empecé como empleado por seis con cincuenta, después me subieron a siete cincuenta, mirá, yo me acuerdo esto, pero de memoria, y eran seis días por semana, yo trabajé siete años, seis días por semana, y solamente tenía una semana de vacaciones al año, y nunca, una vez sola, creo que en los siete años me tocó tener dos días seguidos libres, y los disfruté, y yo decía, todo el mundo tiene dos días libres, y yo te digo, que después cuando pasé a Telemundo, empecé a trabajar, que ya tenía sábado y domingo libre, y demás, yo decía, no, era como una alegría, era como que algo, dije, wow, yo estuve siete años sin, 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 sin esto, y fui muy agradecido, los siete años que fui a Telemundo, me acuerdo, porque pasé el otro día por el viejo Telemundo, siempre me hacía la señal de la cruz y agradecía, agradecía a Dios, todos los días que fui a Telemundo, todos los días, me hizo la señal de la cruz, mira, está diciendo, está diciendo, Ana Regil, mi Mari, tus hijos son tus reflejos, buenos, buenos, súper buenos, y está diciendo, Blandon, o Aquiria, dice, yo, yo te ayudo, Quique es simple, yo te ayudo, Quique es simple, porque ella sabe cambiar su actitud, cuando tiene que hacerlo, ella es mamá cuando le corresponde, y una buena amiga cuando corresponde, también, ella es esa especie de combinación. combinación. Ah, qué linda, qué linda, qué lindas palabras, pero así fue, así fue, y después, pero viste que cuando uno tiene el destino marcado, y cuando algo está para uno, está para uno. ¿Cómo llegas a Telemundo? Tú me dices que allí tenías muchos clientes famosos. Tenía muchos clientes, mira, de hecho, Mirka de Llano, vino a comprar un día, y tenía en el llaverito la foto de Luis Miguel, cuando recién se empezaba como a rumorar de que salía, cuando me fue a pagar, apoyó las llaves de, creo que era un Mercedes Benz, que tenía, Mirka la vi dos veces en mi vida, nunca la vi, la vi una vez que hicimos una portada de People en Español con María Celeste, y creo que la vi una vez más, o sea, no la conozco, y creo que ni me debe conocer Mirka, pero me acuerdo que me fue a pagar, apoyó las llaves del auto, y tenía las fotos de Luis Miguel en el llavero, súper, y después también tenía la esposa del gordo de Molina, Mirka, era clienta mía, y me acuerdo que alguien le dijo a ella que yo trabajaba en televisión, y si me podía ayudar para volver a televisión, me acuerdo que trajo al gordo de Molina, y Raúl me preguntó, bueno, dime, ¿qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué puedo hacer por ti? Y yo, no, no, nada, yo me asusté ese día, dije, ¿qué voy a ir a trabajar en la televisión? ¿De qué? O sea, en el gordo y la, o sea, nunca, nunca se me dio, y mira, sin embargo, pasaron los años, y esto le conté a Maggie el otro día, cuando Mónica Noguera llegaba a vivir a Estados Unidos, nosotros éramos muy amigos por Televisa, y, Ah, se conocía en Televisa, ¿eh? Claro, ella era presentadora allá. ¿Tú la habías conocido en el bakery? No. ¿Por qué era tu cliente? No, no, Mónica, era amiga mía de México, porque trabajaba en Televisa, y Mónica viajaba cada tanto a Buenos Aires, y se grababa, o yo he ido a México a grabar también allá, y ahí nos hemos cruzado, no éramos tan, tan amigos, pero, o sea, se conocía. Y Mónica llegaba acá a Estados Unidos, y no tenía a nadie, entonces, yo me acuerdo que la ayudé con todo lo del departamento, y nos volvíamos mucho más amigos de lo que éramos. Y nada, un día, de la nada, me acuerdo que, Thomas Mayer, que era el diseñador creativo de Bottega Veneta en ese momento, tenía un local chiquitito, por acá, por Miami Beach, era una casita muy linda, y él se especializaba en ese momento en hacer trajes de baño con su propia marca, que costaban 300 dólares. Yo fui a comprarme uno, yo fui a comprarme uno, pero no, fui a comprarme el de 300 dólares, yo fui a comprarme el sample sale, que eran los que usaban para los modelos, para las fotos, que costaban 15 dólares, que costaban 15 dólares, y fui a comprarme un amigo, trabajaba ahí, entonces, fui y me lo probé, y de repente, yo ni sabía cómo lucía Thomas Mayer, no sabía nada, me lo probé, y veo que alguien me mira, y con otra persona más, yo dije, me estoy probando un traje de baño, y me están mirando justo ahora, que estoy con el traje de baño, me metí de vuelta, me fui, y al ratito me llamaron por teléfono, que me habían visto en el negocio, que estaba Thomas Mayer, que quería conocerme, que querían ofrecerme un trabajo, de part time, de full time, en la tienda, si me interesaba, porque les había gustado el look, yo había ido, tenis amarillos, y un jean roto, y una camiseta blanca, o sea, y lentes encima, y nada, entonces regresé a la tienda, y me lo presentan, y yo como que, hola, como, imagínate, yo no, o sea, tenía idea más o menos quién era, pero tampoco. No le llevaste, no le llevaste, un pesito del baker, y para endulzar. Nada, nada, el baker quedaba en la otra punta, quedaban por aquí, y me dice, no, queremos ofrecerte un trabajo full time, y yo decía, pero, yo me acuerdo que, ¿viste esas cosas que le dije? Yo no, no, no sé nada de moda, me dice, no, 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 pero acá te vamos a enseñar, y demás, y yo decía, pero mi inglés no es tan bueno, tampoco, y me dice, no, no, pero, don't worry, we can pay for that, te mandamos a clases, y qué sé, y te pagaba más, te pagaba más que en el bakery. No, el tema es que me pagaban muy bien, pero te voy a contar lo que pasó, entonces nada, me dice, pero yo no sé nada, bueno, pero te enseñamos, pero tenés el look y vas a aprender, me dice alguien, ahí, uno de los jefes, entonces dije, bueno, pero puedo empezar part time, porque yo dije, no voy a dejar el bakery, porque el bakery ya me había convertido en manager, y me pagaban bien, entonces dije, voy a hacerlo part time, en las tardes cuando salgo del bakery, o sea, de tres a siete, y empecé a hacerlo part time, y entonces me empezaron a enseñar, empecé a aprender de moda, claro, porque ellos estaban acá mucho tiempo, en Miami, entonces siempre hablaban conmigo, había muchos libros, en ese negocio, entonces yo me las pasaba, mientras que no entraba nadie, leía todos los libros de moda que había, aprendía, me tocó atender a Simon Cowell, a Donna Karam, a... Oh, Simon Cowell, el gran juez que empezó en American Idol, el malo de American Idol. Compró por teléfono, y yo que me, what, empiezo hablando que quería un jean específico, que le habían dicho que estaba ahí, que no sé qué cosa, yo empecé a ponerme nervioso, y ese hombre tuvo una paciencia bárbara, el jean estaba ahí, se lo separamos, después lo vino Oscar, pero nada, ahí empecé a aprender de moda, y Mónica, tenía el programa de la mañana, cada día con María Antonieta Collins, entonces, ¿qué pasó? Dije, bueno, yo la vi a Mónica, que fue unos días, no me acuerdo si, no sabía qué ponerse, o qué hacer con la ropa, y yo siempre tenía mucho contacto con gente de coragueos, de negocios, de moda, que había muchos, bueno, de hecho tú la has vestido, y, y entonces le dije, déjame hablar con algunos amigos, a ver si te puedo vestir, y pregunto en tomas, y a ver si te pueden vestir ellos, claro, cuando la vieron a Mónica con ese cuerpazo, dijeron, sí, dale todo, entonces toda la ropa que estaba en el negocio, Mónica empezó a vestirse, y se vestía tan bien, para un nuevo día, para cada día, que un día necesitaban a alguien, que hablara de moda, y me acuerdo que era una publicidad, que era algo de Levi's, entonces, le dice a Mónica, Mónica, ¿por qué no le decís al chico que te viste, que venga a hacer el segmento de moda, que le pagamos, y es un segmento de jeans, del Levi's, y además que te pagaban en la televisión, porque tú sabes bien que en la televisión, no pagan, no pagan, para que uno le pague en la televisión, yo sé, entonces me, claro, me ofrecieron, Mónica viene y me dice, mira, necesitan a alguien que vaya a hablar de moda, yo le dije, pero, ¿yo qué voy a ir a hablar? Yo apenas hace seis meses que estoy trabajando mejor, no importa, yo le digo, pero yo quiero hacer entretenimiento, no, me dice Mónica, estudia lo que te tengas que estudiar, prepárate y hacelo bien, y vas y haces el trabajo, y yo me acuerdo que me estudié la historia de los jeans, de cuál funcionaba mejor para cuál tipo de cuerpo, claro, obviamente yo ya vendía en el negocio, entonces sabía que el jean quedaba, quedaba por aquí, más o menos, mi ojo es medio matemático, para lo único que funciona es para balancear la figura, entonces, en la moda, eso es una de las cosas más importantes, el vestido más caro, el más lindo, el más lujoso, te lo pones y no te queda bien, y es un desastre, te pones un trajecito negro, con dos bretelitos, con dos tirantitos, y si te queda bien, puede salir la mejor vestida, exacto, y eso pasa, porque acuérdate que es todo foto, y como el video, y como queda todo, entonces nada, fui a ese segmento, y a María Antonieta Collins le encantó, entonces dijo, no, la semana que viene están los videos, para hacerme, fui, y ahí, y empecé a hacerlo, un año, y después, venía otro, los premios TV novelas, me llamaron de vuelta, me llamaron para otra cosa, y ahí empecé, o sea, tenía, el bakery, por la tarde tenía lo de Thomas Mayer, que me gastaba, todo lo que ganaba, me lo terminaba gastando en ropa, porque ahí era súper caro, y te daban descuentos, sí, me daban descuentos, por eso aprovechaba, entonces era, me acuerdo que me daban el 50% en algunas cosas, y en otro el 30, venía Thomas, claro, y me decía, yo, yo, tienes que comprarte esto, tienes que comprarte este blazer, este blazer está buenísimo, yo decía, pero, ¿dónde voy a ir con el blazer? Al bakery, ¿cómo voy a ir con el blazer? me decía, no importa, en algún momento lo vas a usar, y yo decía, bueno, ok, pero entonces, le decía, no, no, pero no quiero, me dijo, bueno, te lo dejamos en 200 dólares, era un blazer de como 1.500, o sea, yo decía, bueno, está bien, después se lo terminaba, todos mis amigos lo usaban para cualquier evento que había, venía el blazer para todos lados, ¿y 200 dólares? ¿cuánto ganabas toda la semana aproximadamente? Y con todos, madre, yo calculo que eran 300 dólares a la semana, se me iba todo el dinero, ahí. todo el sueldo en ropa. Todo el sueldo se me iba ahí, claro, si algo de botella veniente estaba en los mil dólares, y a mí me daban el descuento, más el descuento, más cuando venía el descuento del negocio, más el descuento de empleado, yo aprovechaba, pero todo lo que ganaba, había semanas que no cobraba, cobraba 20 dólares, yo decía, finalmente, hasta que un día dije, no, no puedo seguir viniendo acá, vengo por todas las tardes por 20 dólares, no vengo más, o sea, ya les quedé, y después me empezó a ir bien, porque ya empecé a vestir a Mónica, para la tele, entonces empecé a buscar un montón de negocios por fuera, entonces la tenía albékery, y vestía a Mónica, y así como que fui sobreviviendo, hasta que un día, me llegué a la oportunidad de entrar en Al Rojo Vivo, para vestir a Carmen Dominici, porque entra un ejecutivo, que quería que vestieran a Carmen, que no tenía estilista, entonces me llaman para Carmen, y de Carmen me dan a Vanessa Ock, y de Vanessa Ock me dan a Jorquito Bernal, y a Mari Gamarra, y a no sé qué más, pero yo estaba detrás de cámara, pero seguía saliendo en Levántate, que se llamaba, que estaba desde Puerto Rico, me habían puesto ahí, pero eran unas participaciones cada mil años, y hasta que un día en Al Rojo Vivo, van para Puerto Rico, a mí me llevan en Levántate, para el programa de la mañana, estaba ahí, y entonces hago el Mejor y Peor Vestidos, con María Celeste, creo que fue un 28 de abril del 2010, ya pasaron 10 años. Oye, ¿y cómo te acuerdas, cómo tú te acuerdas de las fechas? Para las fechas soy muy, para las fechas sí, sí tengo, me acuerdo, son fechas importantes, el primer día en Al Rojo Vivo, para mí, yo sentí que, uta, estaban en el cielo, o sea, había cambiado de vida. Además, ya no ibas como invitado, ya eras un empleado de la cadena. Ella era, claro, exacto, pero no estaba oficial, como parte del team, team, team del Rojo Vivo, o sea, había sido esa participación, y esa participación gustó, y María Celeste después dijo, bueno, no tenemos nadie que haga moda, él lo hace bien, que lo ha, vamos a darle la oportunidad aquí, y María Celeste me apoyó mucho, o sea, mi carrera, se divide en un 50% del apoyo de Mónica Noguera, y un 50% del apoyo de María Celeste, o sea, son las dos personas que me han ayudado. ¿Cómo se siente no haber estudiado, nada de moda, y de buenas a primeras, bueno, no cómo se siente, cómo enfrentaste tú, no haber estudiado nada de moda, y de buenas a primeras, ser el especialista en moda de Telemundo, que es además una cadena internacional, y que te verían en Argentina, me imagino. Todavía no se veía en Argentina. Fíjate que cuando ya se empezó a ver en Argentina, es la suerte que a mí me pasa, yo empecé a trabajar en TeleG, al mes, lo quitan de todos los cables de Argentina, yo nunca me pude ver en la tele, empiezo a trabajar, empieza Telemundo en Argentina, salgo de Telemundo al mes, de que empezó Telemundo en Argentina, o sea, en Univision, nunca me pueden ver, en Televisa, como sale, creo que sale en Univision, entonces no sale en Latinoamérica, hoy no sale, o está saliendo, no sale, no sé, la cuestión es que cada vez que yo estoy, mi familia en Argentina, no va a volver, si me ven, me ven acá, pero además tampoco me verían, creo que si salgo ahí, tampoco me verían. Oye, cuéntame de tu primer, tu primer. yo te dije, ¿cómo se siente? Yo creo que es una combinación de todo, tengo una combinación de como de periodista, porque he hecho mucho entretenimiento, los años de haber trabajado con un diseñador de moda, y el contacto con el público, y ver diferentes cuerpos, y ayudar a gente, y demás, como que te van dando una base, y un conocimiento, que quizás, por más que yo vaya a estudiar la historia de la moda, a la hora de la hora, para explicarle a la señora que nos mira, no sirve, yo no lo voy a decir, señora, porque, fíjese que Gucci, la silueta de Gucci de los años 40, es la que se viene ahora, o sea, todo el mundo, como que... Eso es muy interesante, porque si la moda, no la sabes traducir a la calle, no hay manera, pero la historia de la moda, la historia de la moda, te sirve también para explicar algunas cosas, o para entender otras cosas, para entender si algo, una moda vuelve, para saber si, por qué, una moda era de tal manera, en tal año, o sea, también he estudiado mucho, o sea, no te creas que... No me, o sea, si, yo te muestro mi... Te nota que sabes lo que estás diciendo, no te dejo consejo práctico. Yo todo el tiempo estoy comprando libros, y libros, y libros, y libros de colecciones, y de cosas. Si vos ves mi biblioteca, hay como 800 libros de moda, desde cómo vestir, hasta cómo... hasta colecciones, y diseñadores, historias, desde joyas, de cosas, eso sí me interesa mucho, porque al momento de explicar, o fundamentar alguna idea, de un mejor o peor vestido, más que nada, o de hacer entender a la gente, que por qué una cosa funciona, y por qué otra no, obviamente tengo todo, todo una base de haber estudiado, y cuando... Oye, en la tele, uno no, yo no puedo con la chapucería, no puedo con la gente, no puedo con la gente, que te dice que el look monocromático, que te funciona de día y de noche, la misma frasecita, que te das cuenta que todo lo repiten, y te da bien para el día y para la noche, y para... O sea, no, no puedo, entonces como no puedo con eso, me preparo, estudio... Ven acá, Quique, ¿qué dijo tu papá, cuando él quedó en un doctor, y vio a un especialista en moda? Nada, se querían, se querían matar, o sea, ellos, todo el día de hoy, como que están asombrados, de... y se arrepienten, o sea, más que yo, se los he hecho en cara todo el tiempo, le digo, porque ustedes me decían que no, ellos se, se quedan como sorprendidos, están como muy orgullosos, sí, están como muy orgullosos, o sea, ellos como que dicen, bueno, o sea, creo que, creo, por lo que siento yo, de ellos, como que al final ven, como que uno salió adelante, sobrevivió un montón de cosas, yo me miré solo, empecé de cero en todo, fui creciendo, y hasta la televisión. Oye, y en la televisión, ¿qué momento tú recuerdas difícil? Que se te puso la cosa difícil, que tú dijiste, ay, cómo usar algo de estas. Tantas veces. Tantas veces. A mí se me pone difícil a diario. No, 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 yo creo que, quizás un artista que te la puso difícil. con el artista me he peleado con todo el mundo. ¿Sabés qué pasa? Que la tele cambia mucho a los ejecutivos, entonces, al principio me hacía problema, después ya como que me lo tomé con calma, dije, bueno, o sea, al principio trataba, traté como que de decir, ok, tengo que ir por el lado que el ejecutivo, o sea, yo solo me hacía la idea. El ejecutivo, o sea, va a querer esto, va a querer lo otro, porque verdaderamente a mí el que me puso, me quería, pero se fue al año y medio. Y vino otro, y me hizo cambiar el acento, y me volvió. Pero al día de hoy, a esa persona, se lo agradezco muchísimo, porque me hizo entender que no se me entendía ni medio lo que hablaba, y yo hacía chistes en argentinos, y quedaba todo el país fuera de los chistes, y cuando explicaba, y cuando explicaba algo, la gente se diluía, porque se quedaba pensando en el acento, y no era lo que quería decir. Oye, en esa época, ¿qué hiciste quizás de lo que te arrepientes ahora? ¿Qué hice de lo que me arrepientes? ¿Qué hice de lo que me arrepiento ahora, en esa época de la tele? No sé. Es que me arrepienta, que me arrepienta, que me arrepienta de haber hecho... ¿Qué hice de lo que me arrepientes? No, me he tomado... No, no, verdaderamente, yo siempre trato de ser muy correcto con todo el mundo, y si he tenido que criticar, he criticado, y me he peleado, me he peleado con gente, se han peleado con mí, más que nada, conmigo, no, no, yo no me he peleado con nadie. ¿Quién se peleó? Mira, dice Magui, que lo diga, que lo diga. ¿Quién se peleó contigo? Natalia Jiménez se enojó muchísimo alguna vez. ¿Sí? Al día de hoy no me la perdona, al día de hoy no me la perdona. ¿Qué hiciste tú? Ella tenía puesto un vestido negro de valenciana, y yo dije que tenía una bolsa de basura puesta, y se enojó muchísimo, 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 y fue un escándalo, y me llamaron la atención a mí, algunos ejecutivos se enojaron en su momento, y Blanca Soto. Ella montó, pero con Blanca fue diferente, porque con Blanca fue un malentendido de ella, con Natalia, Natalia se enojó mucho, que al día de hoy, es más, hace dos años yo fui a una fiesta de un Grammy acá en un teatro, y empezó a hablar mal de mí, ella estaba conduciéndolo, empezó a hacer comentarios mal, que todo el mundo se quedó como que, ¿what? Y decir que se la agarraron, se pensaron que era yo mal, que estaba hablando de yo mal, y jamás asociaron que era conmigo, porque yo me di cuenta que era conmigo. Pero, eso, digo, a veces uno por hacer un chiste, hace que alguien se enoje, entonces eso, eso sí me quedó como algo, digo, como una lección. Con Blanca fue otra cosa, con Blanca, Blanca se enojó, porque Blanca, era una, yo estaba haciendo unos premios de Telemundo, y era algo que, tenían que contestar, era un juego que había que hacer, y no le explicaron bien a ella, y entró directamente conmigo, y cuando empezamos a hacer el juego, no lo entendió, y se enojó. y después, yo no sé si, aquejaron, alguien le dijo, y le dijeron, no, no, cuando vieron el video, el video está, nadie resiste un archivo, todo quedó en el video. Entonces, yo me quedé, cuando ella, viste, se enojó, quedé como, quedé como desorientado, entonces nada, después se ve que los ejecutivos hablaron con ella, y ella después, out of the blue, un día vino, y me pidió disculpas, y me dijo, mira, yo estuve mal, y de ahí, la adoré, porque, ¿quién va? Y te dice, mira, yo estuve mal, y la cagué, no, no, no pensé, no me dijeron, entendí mal, viste. Oye, está aquí en toda, quien entró ahora a live, y nos está saludando, Kika Rocha. Ay, que la amo, Kika, Kika fue compañera mía en Telemundo, es una de las personas que más sabe de moda. Ella, la verdad que es una eminencia. Oye, te voy a hacer una pregunta ahora, no al facholista, sino al periodista. Ajá. Ok. A ver. Hoy, a ver, Pablo Alborán declaró que, ajá, ¿qué crees de eso tú? ¿Crees que es necesario que lo diga? ¿Por qué tú crees que lo dijo? ¿Crees que es importante que una figura pública como esa, confieses homosexualidad? Eh, no, la, yo vi el mensaje de él. Él dijo que lo estaba haciendo porque se sentía con ganas de hacerlo, y que quizás su mensaje, que como que estaba todo bien decirlo, y quizás su mensaje podía ayudar a otra persona que estuviera pasando por momentos difíciles. Algo así dijo. No me acuerdo, textuales palabras, pero creo que a veces que los grandes referentes hablen y digan que está todo bien, es, es, es bueno porque quizás muchas personas no lo tienen totalmente asumido o, o, había alguien que dijo esta semana que se levantaba todos los días diciendo como que estaba mal. No me acuerdo quién fue, qué celebridad fue. Eh, y entonces pueden, pueden dar luz a un montón de gente que quizás le esté pasando mal. Pensando de que, ay, no, si, si es gay o si no es gay, ¿qué va a hacer? y eso. O sea, me pareció bueno el mensaje. Me, me parece que no lo necesitaba hacer, pero lo hizo, y, 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 muy bien. ¿Usted cree que no necesitaba hacer por qué? Porque la gente pensaba que... no lo necesitaba hacer, porque su carrera no pasa por ahí, porque su carrera no, él nunca vendió su vida privada, él nunca pasó con nadie como diciendo, esta es mi novia, o, eh, acá les presento mi vida desde mi casa. Pablo Alborán no ha mostrado su casa en ninguna revista, no es como muchos artistas que quizás, se muestran su casa. Me ha mostrado su... Acá, bienvenidos a mi closet, o sea... No ha mostrado su novia tampoco, porque no la tiene. No la tenía, claro, pero, pero, su carrera no la enfocó por ese lado, porque hay muchos artistas, hay artistas que, tienen su carrera súper exitosa, en el mundo de la música, y también muestran parte de su vida privada, en revistas, o, o en las redes, y entonces abren una puerta extra, que quizás la gente, despiertan un interés en la gente, que quizás no lo tenían antes. ¿Tú crees? Porque, por ejemplo, en nuestra carrera, en el mundo de la moda, de los peluqueros y todo, se supone que todo el mundo es homosexual, que todo el mundo es gay. ¿Tú crees que quizás, en esta carrera de nosotros, se perdona mucho más, y en otras no? Antes, yo creo que en el tiempo de antes, hoy en día ya no, hoy en día, la sexualidad está, como, cada uno la vive como quiere, y no, no, está más como, más libre todo, hoy en día se juzga menos, creo, que lo que se juzgaba hace 20 años atrás, o 10 años atrás, todo ha evolucionado muchísimo, hoy los, los chicos en, más chicos no tienen miedo, en decir que son gay, quizás antes sí. Dice Marisol Encinoza, eso no le importa a nadie. Exacto, hoy, hoy, hoy se dieron cuenta, que eso ya no importa a nadie, porque es tanto, la apertura que hay con las redes, y, y con todo el social media, que, que ya no es algo tan tabú, y más que nada, en la, en las escuelas, y los más chicos, ya lo viven como algo normal, o sea, hay que, hay que hacer algo que no, antes, hey, hey, ahora no, como que algo, es algo bueno, es que hay. Oye, Kike, ¿tú eres feliz? Yo soy feliz, soy feliz, me cuesta mucho, me cuesta mucho, me cuesta mucho, me cuesta mucho ser feliz, creo que en esta cuarentena, aprendí a ser feliz, eh, ¿qué te da la felicidad? Mira, a ver, la felicidad, sí, una parte muy importante de la felicidad, es mi trabajo. Ajá, eso, pero, alguien una vez me dijo, que en estos días lo pensé mucho, eh, hace como, diez años atrás, me acuerdo, que le iban a dar un programa especial, eso fue en Telemundo, y al final no se lo dieron, ¿no? Y con todo, eh, y, decidieron que fuera otra persona, cosas que pasan en esta carrera, y yo me acuerdo que le pregunté, le dije, pero ven acá, le dije, ¿tú no estás mal? o sea, porque te pasó esto, y me dijo, no, ¿sabés que no? Porque no tengo toda la energía puesta en una sola cosa, cuando vos tienes toda la energía puesta, o en el trabajo, o en tu vida matrimonial, o en tus amigos, y una de esas cosas falla, es cuando te desestabilizás, pero si vos tenés la respuesta a la energía, en diferentes ámbitos de tu vida, como que bueno, falló el trabajo, bueno, falló el trabajo, bueno, me separé, bueno, me separé, pero tengo bien el idioma. ¿Y qué más tienes puesta a la energía, aparte de en el trabajo? En este momento, te puedo ser sincero, en nada, ¿sí? En nada, en nada, en nada, en nada, en nada, estoy muy tranquilo en la casa, me quedé los tres meses, adopté una perrita, arreglé todo lo que tenía que arreglar acá dentro de la casa, que quizás a veces por el trabajo no podía, empezó más que nada después de la salida de Telemundo, como que empecé a tener más tiempo para mí, y disfrutar ese tiempo, que antes me sentía medio culpable, porque decía, no, no puedo, tengo que trabajar, tengo que viajar, tengo que inventarme esto. ¿Estás pasando la pandemia solo o acompañada? No, acompañado, acompañado, no, tú sabes que es acompañado, ¿eh? En feliz compañía, en feliz compañía, sí, 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 yo tengo una relación hace ya 13 años, lo que pasa es que yo no hablo de eso, yo no hablo de nada, no, no hablo de eso, tú hablas de eso, no, pero no hablo, primero porque la otra persona no es del medio, no, entonces, eso es un parate, tú sabes, y después, ¿para qué? o sea, ¿tú crees que a alguien le va a interesar si yo tengo pareja o no tengo pareja? No creo. ¿Qué es que tú no sabes? ¿Hay gente que le puede interesar? Ah, bueno, pero la gente que me pregunta, yo le digo, yo no, no es que lo oculto, no lo oculto, jamás yo lo oculto. Oye, 13 años es mucho en una pareja, ¿cuál es el éxito de estar 13 años juntos y más en el mundo del espectáculo y en el ambiente, y en el ambiente homosexual? Es difícil. Ese, el tema es que no pertenece al mundo del entretenimiento, eso yo creo que es el secreto. No, y ese, mira, es que a diferencia de mucha gente, yo hago, vos me conocés a mí, yo hago cero vida del entretenimiento, yo no salgo a ningún lado, a mí no me gusta mucho ir a fiestas, si voy, voy cinco minutos, cuando tengo que ir por compromiso de algo específico, pero fuera de eso yo no voy a las fiestas, a la inauguración de no sé qué cosa, a la inauguración de lo otro, al festival de no sé qué, yo apenas voy a recitales cuando verdaderamente es un artista que me encanta o algo así, o sea, pero fuera de eso no voy, no voy a alfombras rojas, o sea, no, si es por trabajo voy, pero cosas que, yo no soy tanto de ir al, no hago tanto de la vida de la tele, porque sé que la vida de la tele es un cuento al final. ¿Podemos saber el nombre de la pareja? No, ya. Está bien, está bien, no, 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 ¿Cómo conquistaste a Daniel? ¿Con un pastry? ¿Le cocinaste algo rico, una tortita de manzana? Ya ni me acuerdo, ya ni me acuerdo, creo que, sí, yo creo, él, no, con un sushi que ordené, pero esto no fue bien. ¿Qué ordenaste? ¿Qué ordené? O sea, que llegó cinco horas más tarde, sí, con un sushi que ordené. Pero muy bueno tiene que haber estado, porque trece años después todavía están juntos. bueno, hubo un break en el medio, hubo un breakcito en el medio, pero, sí. Bueno, pero funcionaba la cosa cuando regresaron. ¿Y es argentino como tú? No, Italia, Italia. Ah, es italiano, bueno, italiano y argentino es casi lo mismo que con otro idioma. Dicen, pero después cuando le decís a ellos, ellos dicen, nada que ver con los argentinos. ¿En la casa quién cocina? Eh, Daniel. ¿Italiano o argentino? No, mezclado, hacemos de todo. No, hacemos, hacemos, digo, yo no hago nada. Carne, pasta, risotto, obviamente que hace ya un mes que más, hace más de un mes, más y medio que estoy a dieta, pero trato de, me meto de vez en cuando una pasta, chamán me va a matar, pero no importa. Eh, si, vuelta a vuelta como un poco, mes de barajo. Cuando escucharon Maris en la casa, la Mari es la que cocina o cocina de ustedes? No, Maris no te dejaba tocar la cocina, Maris tenía prohibido que te acercaras a la cocina. Si empezaba a cocinar, te decías fuera, ella cocina muy rico. Lo que pasa es que no, como todas madres, no miden calorías, no miden nada, le ponen 80 mil cremas, dulce de leche, o sea, le mete de todo. Oye, Kike, después de tantos años aquí, ¿qué extrañas de Argentina? Eh, extraño mis amigos de allá, bueno, de, en verdad, mi familia, pero mi familia, con esto del feste, los veo todo el tiempo, a mis amigos quizás hablo cada mil años, a mi familia lo más que extraño, ver a mis sobrinos crecer y no estar con ellos, ver a mis, a los hijos de mis primos crecer y no poder compartir con ellos, eh, eh, cuando se reúnen los, los fines de semana a comer, ah, bueno, ahí está mi amigo Leandro, me dice que me extraña, mi amigo Leandro que lo, lo adoro, eh, no sé, ver, ver los amigos, eso extraño, pero como todo el mundo puede viajar, o hablar FaceTime, o te texteas, te hacen contacto, pero, mira, ¿ahora qué hablan de amigos? ¿por qué no estar en Buenos Aires? ¿Cuando llueve? Sí, viste que te agarra como la melancolía, igual a mí me encanta vivir en Estados Unidos, me encanta vivir en Miami, no creo que viviría de vuelta en Buenos Aires, eh, ¿más con frecuencia? Hace mucho que no voy, hace como dos años que no voy. Mira, ahora que hablamos de amigos, quiero yo también agradecer dos amigos que me ayudan a ser, este, más relajados que nunca, todas las semanas, que son Edith Bejarano, que yo es venezolana, y Alexis del Cabo, que es un cubano, es un cubano trasplantado a Puerto Rico, entonces, ellos me ayudan todas las semanas, me ayudan con los invitados, los mismos, ¿quién tú crees que no? Pero te quedan, te quedan buenísimos, buenísimos, porque, ¿sabes lo que pasa? Yo te he visto en varios, lo que pasa es que yo ya cuando veo a los famosos con los lives, paso de edad, derecho así, porque ya me aburro, cuando empiezo a verlos, digo, ay, ¿por qué están haciendo un live? Digo, bueno, algunos, los tuyos están muy buenos, debo reconocerlo. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Oye, después de ese año de pareja, ¿no has considerado tener familia, tener niños? Acabo de adoptar una perra, estoy aprendiendo con la perra, déjame, que voy a ir con la perra, después veré. Una perra y un niño no es lo mismo. No, yo sé, yo sé, yo sé, pero, en este momento, mira, para tener un niño, tienes que, tienes que, dedicarte full time, y yo, y estar, no sé, es también la seguridad en el trabajo, son un montón de cosas que uno tiene que tener en cuenta. Yo, en este momento, me toca viajar a México, una semana, bueno, ahora no, pero, estaba viajando entre 15 días, 20 días, una semana, México. Porque eso es una cosa muy buena, tú terminas de trabajar en Telemundo, y te has procurado tus propias oportunidades, tanto en Univisión, como en hoy, en México. Magda, Magda Rodríguez me llamó para trabajar, sí, se vio todo rápido, porque, Univisión, me reuní con ellos, como en, noviembre, fue, cuando salí de Telemundo Nocturno, en noviembre, me reuní con ellos, y me dijeron, bueno, empezar, pero, que será el año que viene, me dijeron. Oye, hay una cosa importantísima, que dice, Ana Reig, 1963, mi hijo trató de quitarse la vida, por temor y vergüenza, pero cuando, trató de hacerlo, comprendió, que ser honesto, es saludable. Dice, cómo uno tiene que ser, decir lo que es, y además, el apoyo a la sociedad, ahora que nos apoya a distintas. Por cierto, dice Maggi, que quiere saber, con qué sushi conquistaste a Daniel, para la próxima relación que le toque a ella. Un sushi súper barato, de acá de Miami Beach, yo creo que, no sé si existe todavía, pero fue un sushi súper barato, pero lo bueno, es que puse unas velitas, malísimas las velitas, pero puse unas velitas, me esmeré, en la producción de La Mesa. ¿Y fue en tu casa o en la de él? En mi casa, en mi casa, en mi casa. ¿Y esta noche se quedó a dormir? ¡No! ¿Qué? ¡No, mamá! A lo mejor estaba... Nadie se quedó a dormir, no, no, nadie se quedó a dormir, no, no, no. Dice que a lo mejor estaba cansado, no me maniste el fresco. No, 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 yo jamás duermo con nadie, que no, 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 hasta que no era una relación oficial, pero me agarré contra oficial, me agarré, o sea, en el pasado igual, hasta que no fue, me agarré contra oficial, nadie duerme, no, no, no. ¡No, no! Sí, claro. No, si no pienses, un desfiladero, no, no, no podría, no. Oye, es importantísimo, esto es lo que se llama, en cine la escena obligada, que cuando tienes una película especialista en algo, tienes que hablar de eso. da un consejo de moda muy importante para la mujer latina, uno solito. Ok, tener un espejo, me lo dijo Carolina Riera, no me lo estoy inventando yo, tener un espejo que te puedas ver desde el pie hasta la cabeza, porque es muy importante que entiendas tu cuerpo, la forma de tu cuerpo para saber qué es lo que tienes que disimular y qué es lo que tienes que ocultar, y qué es lo que tienes que darle más importancia, o sea, centrar toda la atención ahí y mirarte obviamente en todos los costados, porque a veces uno de frente se ve divino, pero cuando te pones de costado no está tan bien, o cuando estás de costado te ves bien, pero cuando estás de frente decís, yo creo que ese es el mejor consejo, tener un espejo grande y conocer tu cuerpo, obvio. Te voy a hacer una pregunta que le hice a Fanilu y a Diana Reyes. Sí. Después de esta relación de tanto tiempo y tan magnífica, ¿te casarías? ¿No? No sé, no es algo que, no lo he pensado, no lo he pensado o me casé, no me digas. No, 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 no sé, no, 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 se me ha cruzado, no ha sido una prioridad. ¿Pero estás en contra de eso o a favor? No, 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 todo el mundo que tenga los mismos derechos porque alguien lo puede tener y porque otras personas no. Pero es una cosa que han hablado entre ustedes dos o no lo han hablado. ¿Cómo? ¿Han hablado entre ustedes dos de eso? Sí, lo hemos hablado pero no es algo que sea algo que diga, me va a cambiar algo la vida. Algo que necesite. ¿Tú no crees que va, que legitimiza de alguna manera la relación? No. Y fíjate, esto no tiene nada que ver con ser gay o no serlo porque con Scarlett Ortiz hay muchas parejas. Con Scarlett Ortiz siempre hablo de eso. Scarlett Ortiz tiene una relación de muchos años con June Burkett tienen hasta una niña y ella me dice yo no me quiero casar. He visto muchas bodas que echan a perder la relación. No, no creo que las bodas se echen a perder la relación. Eso es un cuento, eso es mentira pero cuando no le va bien dicen ay porque nos casamos nos fue mal. Mentira. que todo el mundo está pidiendo boda. Dice Ana Rey ay cásate para ir a comer bizcocho mi amor. Dice Magui queremos boda, queremos boda. No, no creo, no, 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 no es algo que diga, no, y además imagínate si yo cada vez que hago mi cumpleaños tengo 70 personas. Imagínate si hago una boda voy a tener que tener que eso es que eres querido. Quique, fíjate, yo quiero que haya bodas. ¿Tú quieres? Y si hay bodas por favor tengo que ir a esa boda. Ah no, claro. Hacerte el traje como a las dos otras anteriores que le pregunté porque no hago ropa de hombre. Pero, oye, quiero agradecerte muchísimo, muchísimo, muchísimo esta hora que hemos estado juntos que se ha pasado rapidísimo, a mí por lo menos se me ha pasado rapidísimo. Rapidísimo, lo hemos pasado súper bien, me has hecho emocionar, te voy a matar más, Juan, ahora cuando cortemos te mato. Tú sabes que te admiro muchísimo, que eres un gran diseñador, que conoces de moda como nadie, eres un ejemplo para mí y para muchos fashionistas, porque tú empezaste antes y sabes, y cuando uno habla con gente que sabe como tú, como Kika, como Maggi, da gusto, eres alguien muy respetuoso, sé lo que te cuesta trabajar con las artistas, sé que cuando vistes a una con mucho cariño y va divina de repente se mete un cinturón y la caga y después queda la lista de las peor vestidas y decimos por qué se puso el cinturón y después nada, siempre te has tomado bien cuando te has puesto en los mejores o en los peor vestidos, así que pero tienes puesto en los peor por cosas que han hecho ellas, no por cosas que has hecho. Bueno, pero no siempre se puede ganar. Oye, yo te lo agradezco mucho y te voy a decir algo más, en 10 segundos que me queda, agradezco mucho que entre tú y yo nunca ha habido una competencia desleal, sino una hermandad, cosa que en este negocio es difícil. Es verdad. Quiero, cuando te acabas de salir a comer. Dale, listo. Adiós. 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 Adiós.